Hola, soy Ana from where I teach y hoy os quería enseñar el funcionamiento de la página web wizard.me que nos permite crear fichas interactivas y asignarlas a nuestros alumnos. Lo primero que tenéis que hacer es ir con vuestro navegador a wizard.me y le haremos clic a login. Para iniciar sesión en wizard, la manera más fácil es usar nuestro correo de Google, de Gmail o si tenemos Google for Education con el dominio de nuestra escuela, aunque también podemos iniciar con una cuenta de Moodle si es lo que utilizáis o con Microsoft si tenéis Hotmail. Si no lo queréis hacer con ninguna de estas tres opciones y preferís entrar registrándoos, podéis sign up aquí abajo donde pone YouTube wizard. En este caso voy a utilizar Google para tenerlo todo centralizado y automáticamente me va a reconocer una cuenta de Google que es mi email from where I teach. Entonces cuando entras directamente llegas a este apartado que se llama community y aquí puedes ver infinidad, cientos, cientos y yo diría que miles de fichas creadas en muchos idiomas por maestros de todo el mundo. Y entonces aquí en este apartado puedes buscar por tema, puedes buscar por categoría, por asignatura, por curso o incluso puedes buscar por profe y las puedes adaptar y te las puedes guardar en tu carpeta y modificar las actividades que tú necesites. Ahora nos vamos a centrar en cómo crear una actividad. Vamos a clicar a Worksheet y vamos a hacer clic en New Worksheet. Aquí veis que yo tenía una medio empezada, voy a empezar una de cero con vosotros. Entonces una vez tú clicas en Worksheet, en Create New Worksheet, te lleva a la parte de diseño. Aquí donde pone DIY es para que tú si quieres poner tu propio fondo. Yo en este caso voy a elegir este que se llama Notebook porque me parece bastante atractivo y voy a elegir el que tiene como unos banners así. Entonces aquí abajo voy a elegir el color del tipo de letra que quiero que sea rojo y voy a escribir el título. Vamos a un restaurante. Lo voy a llamar mi tarea. Y aquí puedo elegir el tipo de letra. Esta no me gusta, pues por ejemplo voy a elegir a Búgalo. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a proceder a añadir las actividades. La primera actividad que voy a añadir es una comprensión lectora. Quiero que lean un texto. Pero ¿qué voy a hacer? En lugar de escribir un texto como podría hacerlo aquí. Lo que he hecho ha sido crear una imagen de un texto y la voy a subir como imagen para que lo lean directamente. Entonces voy a escribir el título de la pregunta y va a ser lee el texto y haz las actividades. Entonces aquí tienes como opción si quieres subir alguna imagen en buscar y aquí puedes buscar imágenes. Pero yo en este caso la voy a subir porque ya la tengo preparada. Es el texto que yo quiero que ellos lean. Ahora, como ya he subido la imagen, esta es la imagen que yo he subido, le voy a hacer clic en Done y entonces ya tendremos la primera actividad. Pone lee el texto y haz las actividades. Y como veis aquí pone No Point Value porque al ser una imagen no le he dado ningún... Entonces yo he puesto un menú de una pizzería y aquí abajo voy a añadir actividades que tienen que hacer con este menú. Voy a empezar haciendo preguntas de elección múltiple. He clicado en Multiple Choice y aquí voy a poner, donde pone Enter Question for the Student, voy a poner la pregunta. La primera pregunta es, si he comido una pizza grande Italia y una mediana Canadá, ¿cuánto me he gastado? Paro y lo subo. Y entonces los alumnos podrán o leer o escuchar el texto. Voy a poner la pregunta o ambas. Entonces aquí abajo voy a escribir las respuestas. 10 en cuenta es la respuesta correcta. La voy a marcar como correcta. Voy a poner 11.50 y voy a poner 9.50. Y entonces esta pregunta vale un punto. Me lo pone automáticamente pero yo le podría dar más valor después si quisiera. Entonces me aparece aquí. Si he comido una pizza grande Italia y una mediana Canadá, aquí pone Audio Question y aquí tiene. Como veis me sale marcada la respuesta correcta. Ahora hablaremos de esto. Y si queremos cambiar el valor, le tenemos que hacer clic a Set Point Value. Bajo para abajo y voy a añadir otra de opción múltiple. En este caso voy a poner de qué tipo de comida es este restaurante. Bueno, podría grabar la voz también. Y ahora en este caso no quiero que las respuestas sean palabras, quiero que sean imágenes. Pues voy a subir una imagen. Voy a poner esta de Sushi. Voy a hacer clic aquí. Voy a poner esta de Paella. Y voy a hacer clic aquí y voy a poner esta de Pizza. Que es la que voy a seleccionar como correcta. ¿De acuerdo? También podemos elegir que las preguntas aparezcan en columnas. Así, pero las imágenes no quedan demasiado bien. Los voy a poner en File igualmente. Clicamos en Done y ya está hecho. Entonces tengo aquí mis dos preguntas de elección múltiple. Como veis me marca la respuesta correcta. La siguiente tipo de pregunta que voy a hacer va a ser una pregunta abierta. Open Question. Y entonces voy a escribir aquí. Si fueras a cenar a este restaurante, ¿qué pizza pedirías? ¿Por qué? Le voy a poner más instrucciones. Podría volver a grabar la voz. Y a esta le he asignado un valor de un punto también. Y aquí la respuesta pone, si queremos una línea pequeña, cuatro líneas, ocho líneas. Voy a poner ocho, a ver que me escriban más para que les deje más espacio. Entonces le doy a Done. Si le quiero cambiar, como esta es de escribir y tiene que hacer bastante, pues yo voy a subir y le voy a poner que esta valga cinco puntos. Lo he cambiado aquí. Entonces en total la ficha vale siete puntos porque es uno, dos y tres. Voy a pasar ahora a crear otra tarea y voy a hacer una de matching, de relacionar. Y voy a poner, relaciona los ingredientes con la pizza a la que corresponde. En este caso quiero que suban al texto y que vean, que lean los ingredientes y los sepan relacionar. Pues voy a hacer dos columnas. El de la izquierda va a ser el nombre de la pizza, por ejemplo, ruta 66, ruta 66. Y aquí al lado le pondré el que se le asocia directamente, que va a ser salsa, barbacoa, pollo, champiñones, cebolla. Y una vez aplico, me da la opción de añadir más. Como veis he acabado de, he puesto en este caso tres pizzas solo y automáticamente me da un valor de un punto por cada relación. Le hago clic a Done y en total ahora mi tarea vale diez puntos. Como podéis ver ya te sale contestado aquí como profe, a ti te salen las respuestas correctas. Voy a hacer otra actividad. Esta a mí me gusta mucho que es Fill on an Image. Voy a subir una imagen, en que yo le he pedido que subiera, ha sido esta de una pizza. Y entonces le voy a poner un título que va a ser rellena la pizza con sus ingredientes. Como veis, no os lo he enseñado antes, pero el texto se puede personalizar también, el tamaño, el color, pues añadir emojis, links, etc. ¿De acuerdo? No quiero poner más instrucciones, otra vez podría grabar la voz de las instrucciones. Como veis aquí me sale un cursor. Pues yo en el cursor, por ejemplo aquí, yo aquí quiero que escriban tomate. Aquí quiero que me escriban pepimiento. Aquí quiero que me escriban masa. Aquí cebolla y aquí queso y aquí champiñones. ¿De acuerdo? Estas serían las respuestas correctas. ¿Qué pasa? Que si hacen una falta de ortografía, se lo va a contar como incorrecto. Pero una vez yo entre a corregirlo como profe, si a mí no me interesa, no estoy mirando la ortografía, sino a lo mejor, por ejemplo, estoy haciendo algo en Science y lo han escrito con una falta de ortografía en inglés, pero yo quería ver que supieran el nombre de esa parte, pues lo puedo dar como bueno. Pero eso lo haremos luego. ¿De acuerdo? Y otra vez me da un punto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me da un punto por cada respuesta. Pero eso lo podemos cambiar nosotros siempre. Como veis aquí pone Point Value, seis. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente que yo voy a hacer va a ser un Filling the Blanks. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner las instrucciones y voy a poner Completa las oraciones. Y entonces, aquí tienes diferentes opciones. Puedes hacer un Word Bank, un banco de palabras, un banco de palabras en texto, donde ellos los puedan ver. O que hagan clic. A mí lo que me gusta más es de hacer clic. Cuando clicas None, es que ellos lo tienen que escribir y lo tienen que escribir bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la frase, por ejemplo, La masa se hace con harina. Yo quiero que harina, voy a hacer clic en Blanket, y esa va a ser la palabra que se va a desplegar. Voy a poner la pizza hawaiana lleva piña. Yo quiero que piña sea la palabra que ellos vayan a desplegar. Y otra más. Dejamos reposar la masa de la pizza 30 minutos. Y entonces voy a explicar minutos porque es lo que quiero. ¿De acuerdo? Y otra vez me asigna tres puntos porque he puesto tres blancos. ¿Sí? Y como veis aquí nos sale la respuesta correcta. Y finalmente voy a poner dos actividades más. Una va a ser un vídeo. Y es que quiero que al final de todo vean un vídeo de una receta casera. De pizza casera para que ellos lo hagan en casa. Pues le voy a colgar este link aquí. Y voy a poner, mira este vídeo. O voy a poner directamente vídeo. Vídeo. Y aquí voy a poner, mira este vídeo. Y prueba la receta en tu casa. Entonces este es el vídeo. Y le doy, lo puedes acortar si quieres también. ¿De acuerdo? No le asignan ningunos puntos porque no tiene valor. Es este vídeo que he encontrado. Y luego la última actividad va a ser una de sorting. Que es de clasificar. Y voy a hacer, voy a poner clasifica. Y voy a poner el que me tienen que clasificar. Utensilios o ingredientes. Agua. Muy bien. Y otra vez. Ahora pone 26 porque me ha asignado un punto por cada uno. O sea, nueve puntos para este ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, ahora resulta que es que yo en realidad este ejercicio de clasificar yo lo quería más arriba. Lo quería, quería que el vídeo fuera lo último. Bueno, pues podemos cambiar el orden. Puedes hacer clic aquí y puedes cambiar el orden. Y en lugar de ponerlo, la nueve que es la actual, lo pongo en la ocho. Y me cambia el orden de, ¿veis? Me pone aquí al final. Y si yo al final les quiero decir que disfrutéis mucho, pues les puedo poner un texto y poner que disfrutéis de esta receta. Vale, ahora yo he acabado mi tarea. Y entonces, ¿ahora qué quiero hacer? Quiero asignarlas a los alumnos. No me va a dejar moverme de aquí hasta que no complete estos dos elementos. Worksheet subjects, voy a poner en español. En grades, voy a poner el cuarto, por ejemplo. ¿Seis? Y entonces, voy a pasar, si os fijáis aquí tenemos cuatro columnas. Voy a pasar, estaba en create and edit, voy a pasar a review. Esta de review es muy interesante porque puedes ver cómo ven los alumnos la tarea que les has mandado. Entonces, esto es lo que ellos verán. Yo me imagino que soy mi alumna y veré esto. Veré la imagen que ha puesto mi maestra. Veré, si os fijáis ahora, no salen las respuestas correctas, cosa que antes sí que me salía. ¿De acuerdo? Esto es como lo vería una alumna. Pone listen to instructions porque es para que lean esto que yo he grabado. Les sale el recuadro para escribir, que es la open question. También pueden decidir grabar la respuesta. Ellos en lugar de escribir pone optional. Sale la parte de relacionar, ¿no? ¿Sí? No es así, pero con suave. Sale la parte de rellenar la imagen. Sale la parte de completar las oraciones. Y la de clasificar. Rallador, utensilios. Recuerden que ya hemos revisado nuestra tarea y nos parece que está todo correcto. Hemos hecho, recordamos el crear. Lo hemos revisado en review como si fuéramos un alumno. Y pasamos a assign to learners. Asignar a los alumnos. ¿De acuerdo? En este lugar yo recomiendo dos cosas. La primera, donde pone automatic feedback to students. Yo le clicaría así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así cuando ellos entreguen su tarea la podrán ver corregida abajo. Si no le clicamos a esto, verán sus respuestas como si fueran correctas. Les saldrán todas en verde. Pero si les clicamos así, podrán ver lo que han hecho correctamente y lo que no. Entonces, si yo ahora quiero asignar, puedes hacer by class. Quiere decir que dentro de Wizard puedes crearte tus propias clases. Pero solo te puedes crear una con la cuenta free. Yo no tengo una cuenta free, pero yo se la quiero pasar a mis alumnos. Y yo voy a clicar en vía link. Yo quiero conseguir un link. Create assignment. Me va a decir que solo las cuentas premium pueden compartir fichas privadas. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Subir, cambiar la pública aquí abajo. Y entonces, si vuelvo a clicar a create assignment, me va a generar diferentes opciones para compartir. Primero, los settings. Si quieres que la ficha esté abierta o cerrada. Quiere decir si pueden tener acceso todavía o no. Aquí, si le clicas al relojito, le puedes poner un límite de tiempo. En plan, solo tienes tres minutos para hacerlo. O puedes elegir una fecha en que se abra o se cierre la tarea. ¿De acuerdo? O puedes desordenarles las preguntas. Imagínate que si estás en la escuela, vas al aula informática y lo tienen que hacer todos a la vez. ¿Quieres que no se copien? Pues le das a shuffle y es desordenar. Estas son las maneras en que les podemos compartir a los alumnos. ¿De acuerdo? Podemos hacer clic aquí y esto te llevará directamente al Google Classroom que tengas asignado a este email con el que tú has hecho login. Si en este email que tú has hecho login en Wizard no tienes conectado a Google Classroom, no lo vas a poder conectar. Yo, aunque tengo Google Classroom conectado, siempre voy al link. Hago clic aquí y entonces copio este link y yo se lo mando a mis alumnos. Se lo copio y se lo pego en Google Classroom o se lo mando por email. ¿De acuerdo? Y ahora veremos cómo se puede hacer. ¿De acuerdo? Otra manera de entrar es vía PIN. ¿De acuerdo? Que me lo voy a apuntar que es SS9VPI. O si no, nos puede generar el código y lo podemos embed, si tenemos un blog o algo así, podemos insertar nuestra ficha. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez, esta era esta opción, una vez nuestros alumnos empiecen a contestar, vamos a ir viendo aquí al lado, ahora lo veremos, vamos a ir, bueno, cuando entremos lo veremos, vamos a ir viendo aquí los nombres de los alumnos y sus respuestas individuales. El link que yo he creado con Wizard lo he copiado y lo he enganchado en mi navegador y entonces me lleva a esta página. ¿Veis que pone Solve Worksheet? Vamos a un restaurante y pone Student Signup porque el código que te genera ahí, el link que te genera ahí es para que los alumnos se registren. Entonces, ¿cómo pueden entrar los alumnos? Con un email de Microsoft, con un email de Google. Por ejemplo, yo a mis alumnos, cuando les pongo el link, les aparece esta página, hacen clic en Signing with Google y les reconoce automáticamente su email con el que han entrado a Google Classroom y ya pueden entrar. Yo ahora, cuando haga clic aquí, me reconocerá directamente el email que tengo abierto en Chrome ahora mismo, que es el de From Where I Teach y me hará contestar desde allí, pero bueno, lo veremos. Y entonces, otra opción que pueden hacer es Signing as a Student, se pueden registrar en Wizard como un estudiante, ¿de acuerdo? Pero yo siempre les recomiendo que hagan clic en Signing with Google. No hace falta que tú se lo hayas asignado a nadie directamente, pueden acceder con cualquier email que tengan para acceder a internet en general. Es decir, si tú les envías este código a las familias, las familias pueden entrar hasta con el email de los padres sin problemas. Entonces, Signing with Google y en Signing with Google me va a reconocer mi cuenta ya directamente y me va a aparecer la ficha, ¿de acuerdo? ¿Veis? Así es como lo verán los alumnos, lee el texto y haz las actividades. Y entonces, en el texto, yo contesto de qué tipo es este restaurante, escribo aquí cualquier cosa, lo estoy haciendo totalmente random, ¿de acuerdo? Yo estoy contestando, relleno la pizza, le pongo aquí pimiento, queso, tomate, cebolla, hay cosas que las estoy poniendo mal, queriendo, champiñones. Entonces, aquí harina con con, lo invento, ¿de acuerdo? Pues ya se me han eliminado los cuadrados, la masa se hace con minutos, la pizza lleva piña y reposamos 30 harina, ¿de acuerdo? Yo voy haciendo la tarea, la acabo y ahora os la enseño. Muy bien, pues ya he acabado mi tarea, entonces le tengo, como veis está todo hecho, cosas mal y cosas bien. Los alumnos, y esto es muy importante que insistáis, le tienen que hacer clic en Handing Work, pero es que aquí no han acabado, porque si solo le hacen clic una vez, va a saber que pone Working, no va a saber su resultado final. Tienen que hacer Confirm, si no, no va a saber el resultado. Entonces, ellos, como le hemos activado el compartir el feedback, pueden bajar abajo y ver lo que han acertado y lo que no. Yo veo que esta pregunta la ha hecho bien, aquí pone tiempo, porque quiere decir que el profe la tiene que revisar, claro, no la podemos corregir, aquí he hecho una de tres, me pone las que he hecho bien y las que he hecho mal, aquí pone tres de seis, me pone por ejemplo esta la he hecho bien, esta la he hecho mal, ¿de acuerdo? Y me pone el resultado que he tenido en cada categoría. Me acuerdo a Worksheets y puedo hacer clic aquí y le doy a Answers, a Respuestas. Y como veis, me va directamente a la ficha, justo en el creador de fichas que estábamos usando antes, Create and Edit, Review, Assign to Learners y a esta parte de aquí que se llama Answers, ¿de acuerdo? Y aquí me aparece el nombre del alumno que ha hecho la tarea ya, en este caso Ana, from where I teach, que soy yo, y me pone que he sacado un 14,33 de 26. He estado dos minutos trabajando aquí y lo he hecho a esta hora, mirad a que hora estoy grabando el tutorial. Entonces, por ejemplo, esta sale que es correcta, es correcta y aquí pone sobre cinco puntos, yo aquí le voy a dar cero claramente porque no he escrito nada, ¿de acuerdo? ¿Relleno la pizza con sus ingredientes? Pues, imaginar que, por ejemplo, pimiento, bueno, yo creo que se la voy a dar como buena porque no está muy claro si pone aquí pimiento o no, pues le hago clic y yo como profe le puedo dar como buena una respuesta que en realidad sale automáticamente mal, ¿de acuerdo? Lo podemos revisar aquí y entonces cuando lo acabemos le damos a Apply Feedback y pone Your Feedback is now visible by the student, bueno, sí, sería visible si los alumnos volvieran a entrar para ver el feedback. También le podemos dejar una nota aquí abajo. Raramente vuelven a entrar, así que yo lo que hago es coger la nota final y se la copio en Google Classroom. Y ya para terminar os quería compartir porque mucha gente me ha preguntado sobre la opción de PIN, este PIN de aquí, igualmente hace que los alumnos tengan que entrar con algún tipo de email, no es como en algunas otras webs que puedes directamente entrar con el código de alumno. Tienen que ir a Wizard.me y arriba a la derecha pueden ponerle el código, ahora os lo enseño. Entonces, si queremos que utilicen el PIN, tienen que ir a Wizard.me y aquí donde pone Class Code pondríamos el código, que en este caso es SS9VCI. Le dejamos a GO y otra vez aparecería lo mismo que cuando les hemos dado el link. Vamos a un restaurante, Student Sign Up. Estamos en las mismas, es lo mismo dar el link que dar el código, porque igualmente tienen que acceder o con un email externo o registrar. Una opción perfecta si queremos que nuestros alumnos accedan a la worksheet, a la ficha que hemos creado, pero no queremos que usen ningún email para entrar, o sea, ni Microsoft, ni Google, ni en modo, es mandarles igualmente con el link o con el PIN. Como habéis visto antes, llegamos siempre al mismo sitio, con el link o con el PIN. Y que en lugar de hacer clic a estas tres opciones, escriban aquí un nombre y una contraseña. Entonces, yo aquí voy a probar de poner, por ejemplo, Ana Prueba 3. Es la tercera vez que lo pruebo para asegurarme que funcione. Pongo una contraseña. Y me pedirá que la confirme. ¿De acuerdo? Estas contraseñas las estoy creando ahora. No me he registrado antes para darle esta contraseña. La estoy creando ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros alumnos podrían acceder así. Les pasamos el link o el PIN, ponen quizás su nombre y su apellido y una contraseña que se invente en el momento. Y le hacen clic a Assigning a Student. Una vez estén dentro, como podéis ver, hacen la tarea. La tarea que os he enseñado antes. Ahora no la voy a hacer. Voy a ser el estudiante que lo deja todo en blanco. Y si os acordáis, Hand in Work y Confirm. Si no hacen clic en Confirm, no sirve. Y entonces ahora vamos a ir a la vista del profe para ver si se ha grabado o dónde sale. Voy a ir a la vista del profe y aquí tengo la ficha que he hecho. Hago clic en los tres puntitos y me voy directa a Answers. Y en Answers voy a ver las respuestas de mis alumnos. Veis que tengo cuatro respuestas. Esta de Ana from where I teach es la primera respuesta que hice accediendo con Google. Y estas tres han sido tres pruebas que he hecho entrando con PIN y con Link creando un usuario desde cero sin email. O sea que podéis ver que los profes podemos ver los resultados hayan entrado con email o hayan entrado sin email. Muchísimas gracias por haber visto este videotutorial sobre Wizard.me. Espero que os haya sido útil. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, no dudéis en contactarme. Muchas gracias.